Lo que inició como un pasatiempo para doña Ana Patricia Morales se ha convertido en un detalle que en la actualidad llama la atención de promotores ambientales del movimiento ambientalista guardabarranco quienes recibieron un taller sobre la elaboración de jardines en miniatura los cuales se pueden utilizar para decorar pequeños espacios. Estamos realizando un pequeño taller de elaboración de jardines en miniatura porque jardina en miniatura nosotros hemos recibido muchas peticiones de los muchachos que trabajan con nosotros gente que nos ha escrito en facebook sobre cómo hacer estos estos jardines en pequeños recipientes es decir ocupando panas plásticas ocupando ollas de barro las cuales sirven para atender en espacios pequeños te puede servir para tenerla en la casa para atenderla en la oficina o bien para hacer un obsequio a un familiar a un ser querido. Los jóvenes ambientalistas recibieron asesoría técnica en la casa de habitación de doña Ana Morales quien es conocida como mamá cactusera pues lleva 10 años de trabajar con especies comunes y exóticas de cactus y suculentas. Ellos como están relacionados con la naturaleza de su día a día entonces quisieron recrear un espacio de la naturaleza en una pequeña maceta un mini jardín que les sirve a ellos para dejar volar su creatividad utilizando los elementos que le da la misma naturaleza y también les sirve a ellos para un futuro emprendimiento porque eso genera ciertos ingresos económicos elaborar esos mini jardines y luego ofrecerlos a un público que cada día está creciendo más en el cactus se pueden hacer estos mini jardines no toda planta sirve se puede con cactus se puede con suculenta se pueden con plantas de mucha humedad se pueden con plantas pequeñas perfectamente se puede no pueden poner plantas suculentas junto con un cactus las suculentas requieren al agua que el cactus el cactus es para un jardín seco un jardín desierto los conocimientos adquiridos en este taller serán reproducidos en colegios y barrios de todos los distritos de managua con imágenes de wendell noguera para el canal parlamentario les informó vanesa paz